Gracias compañeros en los estudios, a esta hora de la mañana como usted lo apunta, licenciada Cecilia Mejía, nos encontramos a las afueras de medicina forense. A esta hora de la mañana aún permanece el cuerpo sin vida del profesional del derecho que usted mencionaba y que ya también se informó en la móvil de emergencia con nuestro compañero Carlos Raudales, de nombre Victoriano Arriola, suazo de 47 años de edad. Según la información brindada por las autoridades, esta persona se conducía por el sector del barrio Buenos Aires en su vehículo, fue parado por los elementos policiales y este indicó que se sentía mal de salud. Se bajó del vehículo y de repente se desmayó falleciendo en el lugar. Su cuerpo sin vida fue trasladado aquí a la morgue capitalina, donde aún permanece. Hasta el momento no han llegado familiares a retirarlo. Estaremos pendientes de su retiro correspondiente. Asimismo, compañeros, en los estudios, informarles a ustedes que el día 29 en horas de la mañana ingresó el cuerpo de una persona quien supuestamente era integrante activo de la pandilla 18. Su cuerpo aún permanece en calidad de desconocido aquí en los fríos depósitos de medicina forense. De igual manera, en horas de la noche ingresó el cuerpo de la señora María de los Santos Matute, ya en un estado de osamenta. Les comento parte de la historia de esta fémina. Ella desapareció desde el 31 de diciembre de su casa de habitación, donde vivía junto a su trabajadora en San Buenaventura, en el departamento de Francisco Morazán. Hasta hace unos días fue encontrado en una zona montañosa su cadáver ya en estado de osamenta. Y ha sido traído aquí a medicina forense para realizarle todas las pruebas pertinentes. Se desconoce hasta el momento quién habría sacado de la vivienda a la señora María y le habría dado muerte de manera violenta. Y quienes también le enterraron en ese lugar. Y para finalizar, también ingresó anoche el cuerpo sin vida de Eduardo Flores Zelaya, procedente del hospital Escuela. Estos son los últimos ingresos y los últimos datos que les podemos proporcionar desde la morgue capitalina, hoy día viernes a esta hora de la mañana. Si no tienen consultas, regreso con ustedes hasta los estudios en cámaras de Gerson López.